Que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, en el morado, tú me enamorado, tú me enamoré. Señora bonita. Señora bonita. Señora bonita. Señora bonita. Señora bonita. Señora bonita. ¿Cómo decirme que no한 whoa ¿Cómo decirme que ya sí me he dado Y ya no hay peligro Y me dedico que no Y después te pones tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!